Ok, venga, espérame un segundo, un segundo Ahí tenemos Kubuntu ¿Y qué tiene ahí en máquina virtual? Esto, Beer Manager, ¿sí? Cachios está basada en Ars Linux, ¿correcto? Sí, y de memoria 4 GB, 4.096, ok 50, póngale, o 100, póngale Ok, 50 Y ahí, correcto, arriba, 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 ah, bueno, ok, listo Ok, ahí ponga, no, el último, no ese, sino el último Creo Y espérame, ahí, dele ahí a aplicar, aplicar ahí Sí Exacto, espérame que hay algo más, hay algo más que hay que modificar Ah, video, virtio El monitor spicy, creo que es Más abajo, por ahí Dele que sí Ahí, dele marcar tipo de escucha Ninguno Y activar OpenGL A ver Así Dejémoslo, o sea, esa es la configuración que yo utilizo Cuando intento, eh, configurar una máquina que utilice Wayland Sí Ok Dale, dale No funcionó la virtualización con esa máquina, o... Ok Ok Significa que hay que borrarla y volver a empezar, ¿sí? Ok Pero fue porque, ah, con la gráfica, con la gráfica Ok Sí, está bien Bueno, le adelanto que el Toshiba El Toshiba que compré por 40 dólares Tiene en este momento El Live de Cachios No, no, no El Live, es decir Acabo de prender la máquina con el Live Y tengo Bienvenido a Cachios Ah, me decía que no había idioma en español, ¿no? No Vamos a lanzar Ah, y aquí tengo Lanzar instalador Ah, dice que no hay internet Conexión de internet Un momento ¿Cómo me conecto a internet? Ah, sí Sí funciona el internet Ah Un segundo Un segundo Me conecto a internet Me conecto O sea, sí detecta el Wi-Fi Ah Esto Estamos configurando Ninguno, sí Así, nada más Sí Sí Ahora sí Tal vez nos falta configurar algo más No sé Listo Sí, en Group Dejamos en Group Sí 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 Conectado Conectado Ok Bueno, ya tengo conexión de internet Vamos a ver si funciona Ve Cuando intento Cuando intenté lanzar cachivos El instalador, como no tenía internet No me dejó continuar A ver Creo que ya le di lanzar Por lo que el ¿Qué? El Toshiba No lo tengo solamente con Wi-Fi Bueno, vamos a ver quién instala primero Yo estoy desde el Toshiba Arrancando Te damos la bienvenida al instalador De Cachios El de Diego ¿Cómo va? Sí Sí Sí, qué raro hablar Bueno, yo mientras tanto Voy a instalar cachivos En un equipo real Ah Ah Pero activó el OpenGL Yo Ah no, ahí está, mire Ahí está arrancando Ahí está arrancando Sí Bueno, yo mientras tanto Voy instalando Y me adelanto Instalar Reemplazar Borrar el disco Digámosle borrar todo Modo VTRFS Lo dejamos la vez pasada Sí, ¿no? Modo VTRFS Siguiente Siguiente Y aquí yo que Sí, señor Ok Launch Installer Ok Ah, no Ve, a mí Yo como estoy en un equipo antiguo A mí no me apareció eso De seleccionar el group O el EFI Me imagino que solamente Voy a poder instalar con el group Porque mi equipo es antiguo Voy a instalar con Ah, esto es una maravilla Ah Cachíos Cachíos Siguiente Listo Bueno, el mío ya empezó a instalar Cachíos A ver, yo ahora sí le pongo cuidado A borrar el disco VTRFS Dejámoslo así VTRFS Y ahí Ahí quiero A ver si Esta vez sí funciona Whitefire Vea ¿Se puede volver un instante? Un instante Un instante Un instante Dice Whitefire Es un compositor Wayland Basado en WL Roots Que Procura crear Algo Un ambiente Ligero Sin sacrificar Sin sacrificar La apariencia Interesante Ahora sí Siguiente Ahí yo no le modifiqué No le agregué nada En lo absoluto Nada Ahí sí El nombre Bienvenido a Cachíos Cachíos es una distribución Basada en ARS Linux Que ofrece una instalación fácil Con varias personalizaciones Y un desempeño único O una optimización de desempeño único Y estamos instalando En máquina virtual El gestor de ventanas Whitefire Que dice que es un gestor de ventanas De Wayland Que utiliza WL Roots A mí también me salió eso Igual Ese Pacman Lock ¿Quién sabe eso Que será Pacman Rooting Pacman Ok Lo mío No lo he movido Instalación Instalación Eso Eso de ahí es Los kernels de Cachíos Dice que tiene el kernel por defecto Un kernel echo Eran un poco de kernels Todos extraños Que leímos la vez pasada Sí No entiendo ahí Pero mira Ahí habla De LibreWolf Y Gentoo ¿Ve? Y eso Eso fue lo más extraño Que optimizó los paquetes Utilizando Bolt Y GPGO Python GCC LLVM XZ Por lo menos se ve Que se ha Se ha esmerado En ¿En qué? En En poner muchas cosas Sí, sí Se ve bien Lo único que le decía ayer Es que Cuando Cuando utilizan Demasiados entornos Y escritorios Es mucho trabajo Digo yo Yo personalmente Prefiero uno Que maneje Máximo Dos Dos escritorios Nada más O tres Máximo Pero tantos Pero tantos Escritorios Y gestores Se me hacen Complicados Pero bueno Ahí está El mío Sigue Instalando No El mío Sigue apenas En el 15% En equipo Real Sí, sí, sí Su equipo ¿Cuántos cores Tiene? ¿Ocho? ¿Ocho? Cuatro cores Ah, qué día Ubaldo Cuando vio Un video Que aparecía Ahí El ¿Qué? El El resumen Del equipo Que tenía El resumen El NeoFetch Del equipo Que aparecía Toda la configuración Todo el equipo De Diego Dijo ¿Qué me perdí? Dijo Ubaldo Porque ahí En su NeoFetch Debe aparecer Todos los O sea ¿Qué equipo Tiene Diego? Es Y es un Es un Ryzen ¿Sí? Es Exacto ¿Cuántas? Cuando ¿Qué? Cuando Ubaldo Miró Mostró Ahí El 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 NeoFetch O el Betop Dijo ¿Qué me perdí? No le deja Controlarlo Ah Ok Dejámoslo Ahí Quieto Por ahora Sí Sí Esperemos Pero ya Va El 37 Sí Claro Él dijo Bueno ¿Pero qué pasó Aquí? O algo así Dijo ¿Qué me perdí? Como si Claro Ve el equipo Ahí en el video Pues Supuso que El equipo Era mío No Bueno Simplemente Fue La 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 El comentario Que puso ahí No Pero no tiene nada De malo Que uno utilice Kunt Claro que Esto Ya por la forma En que he Trabajado Si es difícil Que yo vuelva A un entorno De escritorio Sí 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 Ya uno No vuelve A Y Kubuntus O KDE Plasma Se me hace Tan Con tantas Cosas Que no Bueno Aquí estoy Con un Fan De KDE Así que no puedo Hablar mal De KDE No Esto Cuando Cuando salga KDE 7 Esto Se puede pasar Tranquilamente A KDE 6 Y ya va a estar Bien probado Y ya va a poder Usarlo Tranquilamente Es lo que digo O sea La La gente De KDE Plasma Tiene que sacar Ese entorno De escritorio Con muchas opciones Porque eso Hace parte En teoría Del contrato Que tienen Para poder Utilizar El software De KDE De KDE Exacto Entonces Quiera Lo O no Los que Utilizan KDE Plasma La La versión 6 Están Encontrando Errores Y Haciéndole Una prueba De desempeño Y Haciéndole El trabajo A una empresa Bueno Lo entiendo Es decir Se sentiría Otra vez Como trabajando Sí 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 A mí me pasa Igual Cuando estoy Con Windows Siente uno Que está Trabajando Y después Prende Linux Y ya Siente uno La tranquilidad Sí 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 El El otro Es XFC Pero es muy Ligero Y tiene Tiene muy Pocas Sí Manjaros Esfuerza Bastante En personalizar El equipo Vale Ok Bueno Le diría Que use Kachivos Pero eso Es Arch Linux ¿Cuánto Nos durará Kachivos Funcionando? Y ya Terminamos Listo Kachivos Ha sido Instalado En su Computadora Ahora Puede Reiniciar El equipo Y el Malayo No me Dejó Terminar De leer Ok Mi instalación En un equipo Real Va al 37% Voy a ver Si ahora Sí Funciona ¿Panteón era el que se parecía a Mac? Ok Ok AMD Ryzen 5 Ok Ah Claro Eso es lo que nota Esto Ubaldo Y claro Dice Eso ya es un equipo Sí 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 ¿Cuántos años Tiene ese equipo? Unos Cuatro años Ok Ok Leí Y Sí Ahora sí Entonces Ahí escribe El usuario Talla completa Y con flecha abajo Creo Sí Ok Ok Wayfire Sí Y enter ahí Ok Ahora ¿En qué sentido extraño? Yo lo estoy viendo bien 710 megas Arrancando Red Hat Virtuo Ok Catch EOS Uptime Bien Ah Oigan Yo creí que era Que era un Windows Manager Que era ¿Cómo se llama? Tiling Windows Manager Pero Parece normal ¿No? O sea ¿Se puede abrir ahí Alguna otra aplicación? The Room El de abajo También es O sea Tiene dos Dos barras ¿Sí? Venga Puede abrir un instante Espera Cierre Eso Abrir de nuevo El emulador de terminal Y ahí Tratar de ir a CD.config Espacio .config Excelente El punto No El punto Punto Tiene que ser CD. No Son .config No .slash No .config Quita el slash Ahora sí Solo .config Ahí enter Y ahí Un LS Tiene Alacrity Auto Star Tiene Fish Cavantum Micro N S NW Head Drawer S NW Head Drawer Creo que es como el menú Que usted ve allá arriba Creo que es ese Luego tiene Sway Lock Way Bar O Ah bueno NW Head Drawer Debe ser solo el menú Y Way Bar Debe ser la barra superior Way Bar Tiene Woffee Es decir que tiene también un lanzador Un lanzador Woffee ¿Cómo así? No Ok No Quién sabe cómo funcionará Pero Woffee Esto Podemos ver Podemos ver Qué más tiene Ah ¿Ya lo cerró? Ok Pero No Venga Es que Quiero ver Dónde estará la configuración De ese Wife Fire Que habrá en Wife Fire Punto Inni ¿Qué será eso? No No Ojo que eso es un archivo Normal Tiene que Hacer un Cat Wife Fire Punto Vini Ahí está Todo lo que se Todo lo que se Activa Wl Roots Puede ver Más arriba Más abajo Desde el comienzo De ese archivo O no No deja Ok Aquí por Ahí Espera Mouse Esa es como Toda la configuración Del Del Wife Fire ¿Qué tanto Tiene? Demasiado Ahí está Todo Toda la configuración Ahí Ahí empieza Modificador Alt Es la tecla Super Animaciones Enable Ah Ok Se supone Que ese Tiene un poco De animaciones Venga Simo Si ¿Qué más Tiene Hacia abajo Hay Atajos De teclado O algo Keymaps O algo Autorret Lock Rotation Por ejemplo Lock Rotation Rockdown Ah Excelente Para 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 Me sale Igualito Y está Comiendo Espera Si 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 Estamos Seguros Que es Sergio No 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 Los Seriales Sin leche Si Si Blur Ah Oiga Se supone Que esto Tiene Ah Esto está Interesante Toda esa Configuración Puede Servir Hay 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 Para Que Para Que No Pues Yo estoy Haciendo la Instalación En un Equipo Real O sea La idea Es Si Si Se supone Que Es decir Lo que uno Usualmente Hace Es que Uno Esto Instala Un Un Que Un Una Distribución De alguien Que ya Ha Configurado El Gestor De Ventanas Y Entonces Uno Empieza A estudiar Ahí En el Punto Config Como Es El Archivo Después Uno Instala En otro Window En otro En otra Distribución Instale Text Color Ferchu Tiene que Saber Pues Eso Tiene que Ser Un gris Un gris Un gris Porque Tiene Red Green Blue Al final Es un gris Bastante Oscuro Si Lo Último Es la Opacidad En este Caso Tiene Opacidad De Uno Así Que No Tiene Es como Dejarlo En Cero Ah El Último Ah Si Ok Los Últimos Dos Son Opacidad Está Bien Lo que dijiste Red Green Blue Y Los Últimos Dos Opacidad Y Pero Como Exacto Súper Interesante Lo Lo Que pasa Es que Este Se supone Que Con este Podemos Hacer El Cuadrado O ese Cubo El Cubo Que se Usaba Antes Pero Tenemos Que saber Cómo Se Hace En Fin Bueno Está Bien Pero Bueno Ni Mod Tal Vez Ese Es el Efecto Que Quiere La Distribución Sí 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 Ah Espéreme Arriba Arriba Donde Dice Menú Allá Hay Dos 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 Que es Ese Y el Otro Ah Venga Y Abra El Otro Clic Al Otro El Segundo Navegador Ah Abra Abra Un Navegador Ok Y Y Si Vuelve A Si Minimiza Hay algún Efecto Alguna Cosa Bonita O Algo No Ah Eso Eso Estuvo Como Bonito Bueno Está Interesante Para Probarlo Tiene BIM Si Tiene Neo BIM Si Se Lo Vendemos A Fercho Mira Abrilo Abrilo Abrí No 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 A A ver Si Es un Cuento Para Para Oiga Le Puedo Ser Sincero Fercho Sea Lo Más Sincero Intenté Editar Su Video El Video De La Explicación De Ayer Y No Pude No Pude No Pude No Le Hijo No 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 Es decir Yo Quería Quitarle Algunos Segundos O Algunas Partes Donde Donde Usted Repetía Muchas Cosas O Algo Pero No Su Ritmo De Explicación Es Bravo Se Explica Toda Y Yo Cualquier Cosa Que Intentara Quitar Ya Se Perdía El Hilo O sea Perdía Como 10 Comandos Lo Deje Así O sea Lo Deje Día Todo Va Tal Cual Y Ya No Me Preocupo Si Está Bien Está Bien Y Si Le Pones DWM También Ah Pero Ese No Viene Con DWM Creo No Se Compila Se Compila Compilamos Si Está Bien Está Bien Está Bien Bueno Listo No Pues La verdad Es que Hay que Que es eso De ahí Abajo Ah Ese Ah No Ese De abajo Es El Primero Es El Menú No Devuelvo Así ¿Qué? Esa Estaba Todos los Efectos Que puede Darle Por eso Que Necesito Que 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 Le Funcione Los Efectos De 3D El Cubo Activa El Cubo 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 Ahí está Activado Pero Necesitamos Que Funcione Pues Como Estamos En En Un Video De Exploración No Sabemos Peacom Capaz Necesitamos Peacom Peacom También Está No Creo No Capaz Necesitemos Peacom Creo No Estoy tirando Cosas A La Sarde Si Esto Digamos Que Las Ventanas Que Echen Fuego Y Eso Recuerda Que Se Supone Que Este Es El Equivalente De Ese De De Ese Otro Compis ¿Recuerda? ¿Alguna Vez Probaron Compix? No Compton No Compis Busque ahí En 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 Navegador Que Significa El Compis Y Va a Encontrar Compis Con Z Compis Linux Linux ahí está es que si es ese fue ese fue muy famoso en su época al misterio de ventana en que en que las ventanas se explotaban o quedaban como gelatina o se una cerraba y se prendía a juego las ventanas que tenía un poco no defectos entonces ahora se supone que white fire está recogiendo todos esos efectos por supuesto compis creo que ya no ya no ya no está funcionando o de tantos efectos que uno le ponía al final se bugeaba y era muy pesado entonces uno se divertía por por dos días tres días y después lo desinstalado es verdad no mi instalación ya terminó vamos a ver si si vamos a instar vamos a esta semana sería la semana de cachos sí ahora el ahora sí el menú que está arriba a la izquierda debe ser wofi ese que dice menú ese eso que está ahí debes debe hacerlo con wofi que es como rofi para lanzar aplicaciones y el que está abajo a la izquierda del otro menú el de abajo en la barra de abajo a la izquierda ese otro debe ser que aparece un menú en pantalla completa no aparece es que ahí hay que salirse como con escape otra vez y ahora sí abajo a la a la izquierda a la derecha entonces a la otra izquierda ese ese otro menú ese menú tiene pareciera que es el el menú wg menu o wg algo creo porque los dos digamos hacen lo mismo si son dos cosas sí que te viste sabe en grande pinchar ahí no para 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 No sabemos qué se hizo Qué se hizo Diego Este es un cuento No, 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 no está simple Está muy bueno A mí me está gustando Para recoger toda la configuración De un gestor de ventanas Tiene Wifi Tiene dos barras Todo eso me sirve Todo eso está súper interesante Es más, y como está eso Está funcionando en Wayland Ese gestor Voy a aprenderlo de mi equipo real En el Toshiba A ver si funciona Aunque no me está gustando El Toshiba Estoy fallando mucho Bienvenido al grupo Venga a ver Cachiosi O Funciona Digo, apriete la B corta I y la M Ahí en la terminal B corta I M Enter Bien Ok, ok No, pero eso es normal ¿De qué? ¿De virtualizar una 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 distro así Con Wayland Sí, sí Eso es Eso es normal En la virtualización Espere que yo ya tengo Un equipo real Ya Instalado Funcionando Bienvenido a Cachiosi Ya Oh Cual bugueado Esto es una maravilla Para, para, para Aquí, ¿qué es lo que le doy? Sí Sí, está bien Oh 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 Sí Excelente Venga A mí Primero Venga, a ver si me dices Ah, no 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 toma el teclado en inglés ¿Qué eres en español? Primero H En el mío consume 779 megas De entrada 779 megas También lo tengo Igual con Y lo estoy probando En el Toshiba Bien Ah, pero este Tengo que El micrófono Lo dejo en cero Venga, a ver El micrófono Lo voy a dejar en cero Porque si Si prende el micrófono Aquí Falla Ah Aquí Voy a abrir La Firefox Eso es que Se fue alguien O llegó alguien Fox Cachios Sí Help Está en inglés Todo Settings About Cachios About Cachy Browsers Le pusieron Va Está bien Está bien Se tomaron la molestia De tomar Firefox Y le pusieron Que era un Cachy Browser Vamos a ver Supra Software Veo que está conectado Está Fernando Pessoa Está Diego Y estoy yo Sí, estamos Muchachos Dice aquí Cristian Paso a saludar Dice Ok Sí, Cristian Un saludo Cristian ¿Qué tal? Muy bien Listo Pues ahí ya quedó Entonces El video De Cachios Voy a probarlo Voy a Voy a jugar Con Cachios A ver Qué me dice Está interesante YouTube Lástima que Mi computadora No le funcione El sonido Pero Está bien No tiene que Apagarlo Dele Windows X Tal vez Windows X Voy a decir Cómo Lo apagamos Yo estoy Menú Fish Asistente Hardware Location Hay que leerse Todo El manual Para ver Cómo Lo apagamos Cómo Lo apagó Con Ok Te ve Ok Ok.